y rompió en tu casa. Así es, agente. Le vio brincarse por la sotehuela. Encontré el vidrio roto de la puerta. ¿Y qué lo llevó a meterse de esa manera a tu casa? Me acusa de tenderle una trampa y de haber sido yo quien mató a esa chava para perjudicarlo, pero yo no hice nada. ¿Y ese golpe cómo te lo hiciste? ¿Se pelearon? No, no peleamos. Él me pegó. Y no solo eso, se llevó mi teléfono. Hay manera de que podamos localizar tu celular por medio de la geolocalización. Sí, sí, sí. Ya te paso la clave. A ver, con permiso. Hijo, tengo que hablar contigo. Estoy ocupado. Necesito que entiendas que tienes que llevarte bien con Arturo. Yo no tengo por qué hacer nada con ese tipo. Tú te casaste con él. Tú eres la única obligada a complacerlo. Roberto, no me hables así. Entonces déjate de frente a las maras. ¿Calificas o no calificas? Y tú, nada que ver después de que te casaste con ese tipo, podría estar en su casa. Pero este es mi cuarto. Así que salte para que pueda seguir en lo que estaba. Pero, Roberto... ¡Que te salgas, mamá! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Veo! 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 Sandra... Perdóname que te vuelva a marcar. Soy Elvira. ¿No has sabido nada de Roberto? No, señora. Roberto no me ha mensajeado ni se ha parado por mi casa. Sí, yo le llamo de nuevo a todos sus amigos y a la gente de la agenda a la que pudo recurrir para ver si alguien tiene noticias. Yo la mantengo informada. No se preocupe. Hasta luego. El loco le llamo a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamas para buscarme? ¿Me tienes miedo? ¿Por qué, Sandra? Roberto, ¿qué haces aquí? Que yo no mantiene a esa mujer. Es curioso. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. ¿Me crees? ¿Crees que yo no la maté? Sí, claro. Manuel tenía razón. Cualquiera pudo haber matado a esa chava para echarme la culpa a mí. Incluida tú. ¿Pero por qué crees que yo? No lo sé. Hasta hace poco creía que tú me querías desinteresadamente. Pues qué poca memoria tienes, Roberto. ¿Ya se te olvidó lo que me hiciste en esta misma habitación? Ya viajamos del antro sin chupa de todo lo que tomamos. Qué bueno que te acompañé, que si no, te quedas dormida en el pasillo. Puedes abrir la puerta. Hoy fui la afortunada que salió del antro con Roberto Landeros. Pues... viéndote bien. Estás preciosa. ¡Me violaste! ¡Mientes! Yo no te violé. Fue consensuado. Tú querías que lo hiciéramos. Siempre quisiste conmigo. Sí, pero... pero no de la manera en la que pasó. Yo no quería así. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Me hubieras dicho que no? Porque eras mi jefe. ¡Qué estupidez! Si me hubieras dicho que no, nada de esto hubiera pasado. Pero ahora no me sabes con qué te violé. Qué fácil es acusar a alguien de violación cuando no me dijiste nada. Hasta disfrutaste que nos acostáramos. ¡Yo no lo disfruté! No quería ser una que ospé más en tu vida. Quería que fuera diferente. Quería ser tu chava. No sabes el asco que me das desde entonces. ¡Cállate, mentiroso! ¡Yo no te violé! ¡No te violé! ¡No te violé! Hola, peja. ¡Policía! ¡Abrás! ¡Roberto Landeros! ¡Soy el agente Contreras! Sabemos que estás dentro con el celular que le quitaste a Manuel Jaramillo. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Roberto Landeros? Por favor, ya. ¡Vale, rápido, agárrenlo! No podemos dejar que se nos escape. ¿Estás bien? Sí, ya. Ya se me ocurre. ¿Qué pasó? Roberto, me estaba abarcando. Él intentó matarme. Tranquilízate. Lo vamos a atrapar. Control, mandémonos para Medicoso. ¿Cómo vos? Todas las personas que te conocen tienen interés en perjudicarte. Te has pegado a tanta gente, Roberto, que cualquiera tendría interés en vengarse a ti. abusado. Fíjate por dónde caminas. Ya me llevaste entre las patas. No, perdón. A ver. Le ayude a levantarse. A ver si no me quebraste algo. Yo te lo voy a cobrar como si estuviera nueva. Sí, no. Venía huyendo, perdón. Es que tengo un montón de cosas que que necesito sacar. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te agobia tanto que vienes corriendo de esa manera? ¿De qué estás huyendo? Tranquilo, tranquilo, muchacho. Todo te me arreglo. Tranquilo, tranquilo. 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 CC por Antarctica Films Argentina